Para Liceo, Laura Marcela y Jané Rodríguez, un cariñito Mira como me has dejado y sin importarte nada Sabes que hay fiesta en mi pueblo y orgullosa me ignorabas Sabes que hay fiesta en mi pueblo y orgullosa me ignorabas Y ni siquiera una llamada para decirme que me quieren Ahí los amigos me preguntan y yo no sé qué responderles Mi Dios bendito haz que me quiera para que alivie el dolor de mi alma buena Para que alivie el dolor de mi alma buena Dile que mi pecho está abierto Que sangran las heridas porque ya no me quieren Dile que mi corazón llora cuando sueña en las noches Porque quiere tenerte Y yo no quisiera pensar que no me quieres, que no me quieres Que te olvidaste de mí, eso me duele, eso me duele Que te olvidaste de mí, eso me duele, eso me duele Doctora Samara y Jorge Romero, la esperanza del pueblo Y un buen amigo, Osvaldo Calao Jr. Germán Cabadilla y Juan de Cristo Sierra Palante Mira cómo está mi pueblo, aquí todo es alegría Todo el mundo anda contento Y yo con las penas mías Todo el mundo anda contento Y yo con las penas mías Y yo muy triste, reconsolado Como quisiera que estés conmigo Ay dime si ya me olvidaste Para quedarme solito Ay dime si ya me olvidaste Para quedarme solito Mi Dios bendito Haz que me quieras Para que alivie el dolor De mi alma buena Dile que mi pecho está abierto Que sangran las heridas Porque ya no me quieres Dile que mi corazón llora Cuando sueña en las noches Porque quiere tenerte Yo no quisiera besar Que no me quieres, que no me quieres Que te olvidaste de mí Eso me duele, eso me duele Que te olvidaste de mí Eso me duele, eso me duele Eliezer Castro Hernán y Huila Martín En Barranquilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video